24 horas después de la audiencia, resaltamos a partes del relato que entregó Rafael Uribe Noguera desde una cárcel de Valledupar, donde paga una condena de 58 años de cárcel por el asesinato de la niña Juliana Zamboni. Dijo que ocultó el cuerpo de la menor, pero que sus hermanos solo se enteraron de lo sucedido horas después. El testimonio hace parte del juicio contra sus hermanos Francisco y Catalina por el presunto encubrimiento del crimen. Rafael Uribe narró al juez lo ocurrido el día que cometió el asesinato de la niña Juliana Zamboni. Aseguró que estaba en su apartamento y de repente vio a su hermano, que lo buscaba desesperadamente. Yo después fui cambiando mi versión y le dije que la niña se había bajado en unos puentes que hay en la 65 con Cipumbalar. Él me siguió preguntando bastantes veces que dónde estaba, que me decía que ojalá esa niña apareciera, que rezara para que esa niña apareciera. Rafael Uribe interrogado por un abogado reveló qué hizo con el cuerpo de la niña que fue hallado horas después por la policía. Que levanta el cuerpo de YASM y lo esconde. ¿Recuerda la locación en donde usted lo esconde? Sí, debajo del jacuzzi. ¿Cómo es el diseño de ese jacuzzi? El jacuzzi tiene, pues está sobre un piso en deck, está más o menos incrustado 20 centímetros dentro del piso. En la declaración Rafael Uribe aseguró que le contó a su hermano la verdad de lo ocurrido cuando llegaba a un hospital. ¿Puede indicarnos la hora en la que le comentó al señor Francisco lo que había ocurrido con la niña? No recuerdo la hora, pero ya estaba oscureciendo, ya estaba oscuro. El acusado fue citado como testigo para aclarar la situación de sus hermanos acusados por obstrucción a la justicia. En la tercera sesión del juicio contra los hermanos Francisco y Catalina Uribe Noguera, uno de los testigos citado hoy por la defensa aseguró que Rafael, quien mató a la niña Juliana Zamboní, le decía a su hermana insistentemente en la clínica que se quería morir por lo que había hecho. El primer testigo fue Laura Arborea, esposa de Francisco Uribe Noguera. La fiscalía arregló que Rafael Uribe utilizó la camioneta de su puñada para llevarse a la niña a su apartamento. La mujer aseguró que recibió una llamada a teléfono de Tangaula para saber dónde estaba su vehículo. Entonces me dijo, mire, la estoy llamando porque un carro que está a su nombre está vinculado en la desaparición de una menor. Y yo inmediatamente dije, esto es una llamada millonaria. Seguidamente hizo su presencia en la audiencia pública Jorge Elo, un ingeniero y esposo de Catalina Uribe, quien contó lo que pasaba con los hermanos Uribe Noguera en la clínica donde fue atendido Rafael Uribe. Pues en una de esas interacciones con el agente del GAULA, pues nosotros le preguntamos instantáneamente qué ha pasado con la niña. Entonces él en una nos manifestó, la niña ya apareció, a lo que Catalina como que dijo, gracias a Dios ya apareció esta niña. Pero ahí nos dijo, pero aparentemente está sin vida. Yo estaba ahí presente y ahí se nos bajó todo. También estuvo como testigo un comerciante en la zona que conocía Rafael y lo vio después de pasar a los hechos. Salió Rafael al balcón de la parte, por la calle, salió a gritar, gritaba desesperado. No decía nada, él gritaba. En el juicio oral los hermanos Catalina y Francisco tomarán la palabra y serán interrogados por las partes procesales. Gracias. Gracias.